El día de ayer también en América Hoy se presentó Samahara Lobatón y habló acerca de la situación actual que está viviendo con el papá de su hija. Llegó a América Hoy y reveló detalles de su ruptura con Yona. La influencer sorprendió al comentar que ahora el padre de su hija lleva una buena relación con Melissa Cluj. Mi mamá ahora hoy en día creo que se lleva mejor con él que yo. ¿Sí? Es muy gracioso, es muy gracioso. Ahora ella es quien habla con él y ya no soy yo. Ah, ella es ahora la intermediaria. No, no hay intermediarios. Ah, sí que está hablando. Nosotros tenemos una muy buena comunicación por la bebé, pero hay cosas que él conversa con ella y ella viene y me las cuenta. Entonces tiene una buenísima comunicación ahora y antes no. Les miente haber señalado que el padre de Siana no cumple con la pequeña. Desde que anunció su ruptura con el padre de su hija, Samara Lobatón, que está disfrutando de su soltería, influencer está haciendo casting para encontrar el verdadero amor. Viendo tu soltería, veo que ella quiere empezar el currículo. Por supuesto, no mentira, no estoy buscando currículum todavía. Pero veo que estás haciendo, ¿no? No, sí, bueno, no. Mi hija estudia toda la mañana y si ella puede, cuando ya sale del colegio yo la recibo, yo la mando al colegio, yo voy con ella al colegio, yo la recojo. Estoy con ella toda la tarde, jugamos, estamos ahí en la casa, estamos con todo el tema de la mudanza. Y si ella ya se duerme, como he mostrado en mis historias para que no estén hablando de más, yo puedo salir. Seguro estar con la conciencia tranquila tras los comentarios que pusieron en duda su labor como madre. No, sí, no, yo soy una extraordinaria mamá. Nadie me va a quitar eso de la cabeza, ¿no? Creo que, sobre todo América, que otros canales, ha visto cómo yo me desvivo por mi hija y cómo no la puedo dejar ni un segundo. Entonces, eso no cabe duda. O sea, ¿esperas que tu relación con yo una se mantenga así, digamos, relajada, tranquila? Imagino que la distancia también es mucho con la bebé. No, sí, pero la bebé puede ir y venir todo el tiempo. Yo también puedo ir y venir con ella. Cuando él lo necesite, eso no hay ningún problema. Es más, seguimos teniendo un viaje planeado para octubre, donde para el cumpleaños de Sian, entonces no hay ningún problema. No se arrepiente de haber intentado continuar con su relación hasta el final. Su viaje a Estados Unidos fue acaso mala idea. En esta vida uno no se puede arrepentir de nada. Uno aprende los errores para agarrar impulso y seguir adelante. Y de no ser vinculada con Jordi Reina, según revela, no tiene ni amistad con el futbolista. No tengo ningún tipo de contacto con él. Lo conozco de hola, hola, chau, chau. De verdad, hasta vergüenza me da que me sigan preguntando. ¿Por qué se ha visto involucrado? No, sí, me da vergüenza. No saben la vergüenza que siento con él. Y si tiene pareja o no, de verdad, mil disculpas. Ni siquiera salió de la boca de yo una su nombre. Salió de mal y entonces me da muchísima vergüenza lo que está pasando. Hace unas semanas salió a relucir un supuesto distanciamiento de su madre. Era por eso que no felicitó a Melisa por su embarazo. Ay, sí, a Jesús y no a mi mamá, pero porque yo juré que era un post, esos que se comparten. Ay, sí, yo juré que era eso. Y todo el mundo, ay, sí, ha saludado a tu mamá. Ha saludado a Jesús y no ha saludado a tu mamá. Se lo juro que yo pensé que era el post compartido y por eso comenté. ¿Estás contenta, digamos? Por supuesto, Ociana está diciendo que no quiere un bebé, quiere tres bebés que lleguen a su casa para que ya los haga dormir, para que les dé el biberón. Olvídate, mi hija está emocionadísima. De hecho, tu mamá tenía este sueño y algunos la critican como siempre. No, sí, no, todos estamos felices, ¿no? Por recibir, estamos con los ojos abiertos para el bebé. ¿No, hermanito? Sí. ¿Hermita, hermanita? Lo que Dios quiera, pero que no es casano. Lo que Dios quiera, pero que no es casano.